un deseo no cambia nada una decisión cambia todo definitivamente por estos días esto de las decisiones que nos toca tomar en cuanto a nuestra salud en cuanto a la seguridad de las otras personas que nos rodean es muy importante en general yo creo que el 20 21 va a ser un año muy decisivo de muchas decisiones y bueno incluso el gobierno ni siquiera se puede poner de acuerdo porque todavía no hay una fecha exacta de cuando los ciudadanos colombianos van a poder tener acceso a las vacunas y esta parte honestamente me parece preocupante yo creo que también las ligas deportivas van a tener que tomar decisiones importantes con respecto al cuidado con sus jugadores en fin las empresas los colegios a pesar de que barranquilla pinta que pudiera darle inicio a que los niños volvieran al colegio pues no se sabe todo es realmente incierto y hay un cansancio emocional físico con todas estas cosas que que a diario nos tenemos que enfrentar